Tenemos chocolate, aceite vegetal, vamos a agregarlo a un recipiente para llevar a baño maría, leche vegetal, este lo llevamos a baño maría. Mientras tanto, en otro recipiente tenemos aquafaba, vamos a agregarle azúcar y lo vamos a revolver hasta que el azúcar desaparezca por completo. Luego lo vamos a mezclar con la mezcla que habíamos llevado a baño maría, que ya debe estar todo fundido el chocolate, y lo vamos a poder incorporar. Por otro lado, vamos a mezclar los secos que tenemos. Sécula de maíz, harina de arroz y nuestra mezcla. Voy a poner igual todos los ingredientes en la descripción del video, así que no se preocupen. Vamos a agregar el cacao, esto lo vamos a mezclar y después lo vamos a tamizar para poder incorporar con la mezcla y llevar a nuestros moldes. En este caso yo hice la preparación por tres, porque iba a ser tres marquises. Pero en la descripción yo les voy a poner todas las cantidades para que hagan una sola, ¿sí? Bueno, vamos a tamizar todo muy bien, siempre, antes de mezclar. Vamos a incorporar todos los ingredientes muy bien también. Bien. Este paso es muy importante. No se olviden que tamizar es clave. Bueno, ahora vamos a incorporarlo. Mezclamos bien. Y vamos a buscar los moldes que los vamos a aceitar. En lugar de usar manteca, vamos a usar aceite. Y vamos a enharinarlos con una mezcla de cacao, fécula de maíz y harina de arroz en partes iguales. Esto es muy importante, ¿sí? Tiene que estar bien enharinado el molde para que después nuestra marquise no se pegue cuando las desmoldemos. Acá yo hice lo mismo con los tres. Y después, para asegurarme que las tres salgan parejitas, pese las cantidades para ver que todas tengan la misma cantidad de mezcla. Bueno, esto lo vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 35 minutos. Va a depender también del tipo de horno que tengamos. Una vez que está tibia, la vamos a desmoldar y la vamos a decorar. Vamos a esperar a que se enfríe bien antes de decorarla. En este caso, estoy usando dulce de leche vegetal tipo repostero. Y después vamos a aplicar crema vegetal. Esto es a gusto, ¿sí? Podrían hacer la ganache de chocolate que tenemos en uno de los videos. Podrían hacer también el merengue que tenemos en el video del mantecol artesanal. Por último, bueno, todavía falta, falta. Le estamos agregando una salsa de frutos rojos. Y unas decoraciones. Un chocolate. Esto es a gusto. Esto es a inspirada. Y así nos queda nuestra marquise del bosque libre de gluten. Y así nos queda nuestra marquise de gluten.